Algunos ya nos condenaron hace mucho tiempo, ya principalmente en medios de presa. Una nueva imputación al senador Javier Zacarías Irún reveló todo un esquema de malversación de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este en el que él direccionaba absolutamente todo. Estamos con la intendenta de Ciudad del Este en este momento. Su esposa, Sandra Magleot, quien fungía de intendente en ese momento, era la encargada de legalizar con su firma todas las órdenes dadas por Javier y los funcionarios de la Municipalidad, David Cristian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria Notario y Dora Rojas Espínola eran los ejecutores. Para el Ministerio Público, los elementos de sospecha son suficientes para sostener en su imputación que Javier Zacarías Irún habría instado a varias personas a abonar con dinero destinado al rubro de publicidad y propaganda institucional del municipio, gastos que no tenían relación alguna con la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, dinero que maquillaban con un supuesto destino de propaganda institucional cuando en realidad tenía otra finalidad. Juntos podemos más. Porque juntos hicimos más en los últimos años que en toda la historia del Alto Paraná. Y eso significa más progreso, más salud. Propaganda política en beneficio de la imagen de los Zacarías y de su entorno. Incluso si eso significaba desprestigiar a otras figuras. Y todo esto pagado con dinero del municipio. Con ese objetivo, miles de millones de guaraníes fueron desembolsados a medios de comunicación, a periodistas y a no periodistas. Pero ¿cómo es que funcionaba tan perfectamente este esquema? El secreto estaba en maquillarlo de tal forma que no pudiera distinguirse lo ilegal de lo legal. La orquesta de los Zacarías subió al escenario. Javier Zacarías Irún, en su carácter de asesor ad honorem, se tomó atribuciones muy superiores al cargo que ocupó dentro de la municipalidad. Él no asesoraba. Él dirigía. Señalaba a dónde iba a ir el dinero y lo especificaba. Eran órdenes concretas. Esta versión la reafirmó el propio jefe de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, Juan Sanabria, que incluso era parte del esquema. Él, director de orquesta. Sandra MacLeod, compositora de la música. Y David Cristian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria Notario, y Dora Rojas Espínola, los músicos que ejecutaban la melodía. Un momentito. Vamos a... En su declaración ante la Fiscalía, Juan Sanabria afirmó que casi la totalidad de los pagos se realizaba con la orden del senador Javier Zacarías Irún. Decía. Yo le informaba al senador sobre los pagos que estaban pendientes para que él mismo diera la orden. O él mismo me llamaba a dar indicaciones sobre pagos a realizar. Una vez recibida esa orden, tanto el senador como yo nos comunicábamos con el licenciado David Espínola para realizar las gestiones respectivas. Ningún pago se realizaba sin la orden directa del senador o de la intendenta. Es lo que decía Juan Sanabria. Ese era el primer círculo organizacional y ejecutor de este esquema que, según la Fiscalía, causó un perjuicio patrimonial de más de 2.000 millones de guaraníes. Bastante cara salió la orquesta de los Zacarías. ¡Bondangleo, Zacarías, Ciudad del Este es un edén!